Música Tenemos la siguiente temática, evaluaciones periódicas del efecto antibacteriano de un barniz hecho de propóleo contra espectrococcus mutans en niños de 8 a 10 años. Expositor, el doctor Alfonso Gala García de la Universidad Federal de Minas Gerais, científico él, quien además es cirujano dentista, consultor científico, doctor y actualmente haciendo un postdoctorado en odontología restauradora en diferentes temas de investigación. El doctor entonces nos va a exponer evaluaciones periódicas del efecto antibacteriano de un barniz hecho de propóleo contra espectrococcus mutans en niños de 8 a 10 años. Doctor, 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Aplausos Este es para lanzar y este para retrasar. Ok, esta fecha para yo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la organización del evento tan importante, en especial al doctor Modesto Montoya, porque él es un gran impulsador del conocimiento científico aquí en el país. Bueno, yo soy el doctor Alfonso Gala García, yo vengo de la Universidad Federal de Minas Gerais y actualmente estoy terminando mi postdoctorado en odontología. Yo soy cirujano dentista de formación, soy consultor científico, magíster, doctor y postdoctor en odontología restauradora. Y el tema que les he traído hoy día ¿Será que avanza esto? Ok, uno anterior, por favor. Es la evaluaciones periódicas de un barniz anticariogénico. Ese barniz está hecho a base de propóleo y otros ingredientes contra la bacteria que se llama Estreptococcus mutans, que es la causadora de Dakaris en niños de 8 a 10 años. Siguiente. Bueno, este trabajo no sería posible sin los autores que están ahí en el panel. La doctora De Luca, la doctora Miriam Valle, el doctor Barney Santos, etc. Siguiente. Bueno, para nosotros entender este tema, tenemos que saber qué es própolis o propóleo. Qué es caries y cómo las políticas de salud pública quieren acabar con esta caries en los niños para evitar problemas en el futuro en relación a su salud bucal. Entonces, simplemente, própolis o propóleo es una palabra que deriva del griego pro y polis, que significa a favor de la ciudad. O sea, eso significa que es un agente, una cosa, un ente, que está hecho a favor para proteger a la ciudad, en consecuencia de las personas. Eso es etimológicamente. Y la própolis simplemente es una mezcla de material resinoso, balsámico, recolectada por quienes, por las abejas. Ustedes ya deben de haber conocido o utilizado algún tipo de propóleo, ¿no es? Entonces, ellos son productos de las ramas, de las flores, del polen que las abejas colectan. Siguiente. Siguiente. Y ellos las recogen las abejas y las llevan a la colmena y ahí las mezclan con la saliva propia y las almacenan. Siguiente. Y las propiedades medicinales de la própolis, eso se data de hace muchos años, en 1700 antes de Cristo. Por ejemplo, los egipcios ya lo utilizaban para embalsamar sus muertos. Después vinieron los griegos, los romanos, con propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias. Y actualmente las investigaciones científicas están orientadas a sus grandes efectos medicinales, como acción antiinflamatoria, acción antibacteriana, acción antitumoral, inmunomoduladora, regeneración de tejidos. Y en el caso de la odontología, nosotros tenemos tres tipos de acciones principales. Primero, antiinflamatoria, cuando, por ejemplo, nos hacemos alguna herida en la boca, hay productos ya a base de própolis, que colocando de una manera periódica, ella tiene un efecto antiinflamatorio. Después tiene el efecto de regeneración celular. Cuando nos hacemos una herida con los productos a base de própolis, nosotros podemos cicatrizar más rápido. Y la acción que hoy día les he traído para exposición, que es la acción antibacteriana, que el própolis combate y mata las bacterias y hongos que nos causan enfermedades en la boca. Por ejemplo, el Streptococcus mutans es el principal causante de la caries. Después viene el Actovacilos acidófilos. Son varias bacterias que juntas hacen un gran daño a nuestro diente. Y también tenemos que entender qué es la caries, que es una enfermedad endémica, mundialmente conocida, infecto, contagiosa, que acompaña a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y esa caries es el resultado de la colonización de esa bacteria, el Streptococcus mutans. Entonces nosotros simplemente tenemos que controlar eso. ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos que utilizar? Simplemente combinar esas dos, própolis contra la caries. Entonces, con simples políticas de salud pública, con sencillas medidas que deberían ser tomadas por el Ministerio de Salud, nosotros podemos combatir esto. ¿En qué? En la carie de los niños. Como ustedes saben, la caries dental no es simplemente una boca dañada por la caries, estropeada, no. Pero atrás de eso, ¿viene qué? Vienen nuestros sobrinos, nuestros hijos, la gente joven. ¿Qué? Atrás de la caries viene eso. La calidad de vida baja, el rendimiento escolar es bajo, es un niño tímido y que siempre está con dolor. Entonces, las políticas públicas, por ejemplo, en el Brasil, ellos tienen una fuerte medida de prevención de caries en niños. Entonces, ellos lo que hacen es agua florada, cremas y geles florados que entregan el Ministerio y actualmente barnices a base de flúor y de própolis. Yo lo destaqué en letra más grande porque es el tema que voy a explicar ahora, que estoy explicando ahora. Entonces, esas políticas públicas simplemente es propaganda, concientización, que hacen que los padres incentiven a los hijos a cepillarse los dientes, porque nada de eso tendría valor sin que sea una buena educación en higiene oral. Entonces, los antiguos padres que eran niños, ahora ellos educan a sus hijos con el cepillo. Entonces, si ustedes visitan alguna vez el Brasil, en el baño a la hora del almuerzo van a encontrar a la mayoría de brasileños cepillándose los dientes, porque ya esa educación ha sido dada por propagandas del Ministerio y por concientización del Ministerio de Educación para prevenir la caries. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar periódicamente cuál es el efecto de ese barniz hecho a base de própolis en la caries en niños de 8 a 10 años. Y para eso, nosotros tuvimos que colocar ese proyecto en tela de juicio por la comisión para aprobación de una investigación en seres humanos, porque nosotros no podemos tocar al niño ni a la persona mayor sin tener una aprobación por el comité de ética. Y seleccionamos pacientes de 8 a 10 años de la clínica odontológica de la Universidad Federal de Minas Gerais para aplicación del barniz a base de própolis. Y luego de la aplicación, se hizo la recolección de la saliva de los pacientes para después sembrarlos en medios de cultivo para ver cuántas colonias crecían del estereotococos mutans, que es el causante de la caries. Entonces, el tercero fue la recolección de la saliva y después contabilizar las colonias de la saliva de los pacientes que previamente habían sido pasados con própolis. Entonces, como la figura estamos usando ahí, primero se hizo el medio de cultura, de cultivo, después se colocó una gota de la saliva después de 24, 48 horas, 30 días de haberse realizado la aplicación del barniz para ver si crecía o no más bacterias de lo normal. Y los resultados fueron muy alentadores. Fueron analizados los números de colonias y la disminución fue evidente. Hubo una reducción significativa en todos los periodos en los niños. Eso es muy positivo porque con un material más barato del que existe en el mercado se puede hacer o se puede prevenir la caries en los niños. Y la conclusión de este trabajo es que, primero, con políticas públicas sencillas y con material que el país produce, se puede tener una buena salud bucal en los niños y futuramente en los jóvenes, adultos y después ancianos. Y que ese barniz que el grupo de investigación elaboró resultó eficiente en todos los tiempos evaluados después de la aplicación de própolis. Entonces, este material está, todavía faltan dos pruebas para, tipo, hacer una patente y sacarlo al mercado para venderlo. Está resultando muy bien, ya está en el periodo 2 de investigación. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a disposición y les agradezco mucho su atención. Gracias.